Hola, finalmente hoy les traigo un vídeo nuevo sobre los Bacroms. Hace unas semanas ya pensaba subir un vídeo de la fundación SCP, pero la idea me la robaron unas personas, así que por ver una serie de Bacroms, se me dio la libertad y única idea de contarles un VHS que bueno, lo consideró prohibido ya que hay escenas bastante confusos y muy incómodo. Y por aquí les cuento un poco de historia sobre esta nueva secuencia de Bacroms. No tengo nada que decir así que comencemos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? El metraje empieza con el protagonista principal de la cámara. En un corte vemos un grupo de personas practicando básquet. Era un momento normalmente hasta que esto pasó. Nuestro protagonista emprendió su camino a través de los pasillos. En el pleno camino se nos muestra varios materiales de trabajo y recursos, como palos de madera, bancos de parques, sillas, y más cosas. Mientras continúa con su viaje, en su momento comienza desesperado a chancar la pared intentando pedir ayuda, pero algo después empieza a ver a su alrededor. Bueno, esta parte me esperaba. Estaba un Jumscare y solo era pelotazo XD. Cuando deja de correr, vemos varios conos de seguridad. Esto me parece extraño que haya en la trastienda si nunca se utiliza. En esta escena miramos un colchón, una cubeta de agua en debajo de un pedazo de cartón, un abrigo y más. Cuando el protagonista se acomoda en el colchón, comienza a captar algo muy perturbador. Les recomiendo que sean discretos con el video para algunos. Si se darán cuenta, en la pared hay palitos tachados, esto puede indicar cuántos días pasaron cuando el cadáver estaba atrapado. Pasando la nota, el protagonista se embarca en otro pasillo mismo y en lo que esto parece ser un supuesto hotel de tapiz azul. Atravesando las paredes, en este lugar empieza a examinar la altura del pasillo, en este voltea y mira algo como tipo ramas negras, obviamente el moho negro. Incomodado sin duda se centró adentro del moho negro para investigar sobre su ubicación, sin saber que era una pésima idea. Cuando pierde a la criatura, el protagonista asustado intenta saber que camino elegir, pero la criatura se acercaba rápido, finalmente la escena termina cuando el protagonista ya era bueno, no obtuvo éxito en su escape. Hace cuantos días se lanzó otro vídeo relacionado con el primero que vimos. Titulado Ladders, en latín escaleras. La serie empieza con los miembros de Async sumergiéndose en un auto para hacer una expedición. Llegando al punto de salida, miramos un taladro, una escalera y otro objeto que no conozco. Los miembros conectan la escalera en la pared, llevando una soga roja para claro, no perderse. Más adelante un miembro mide la distancia de la soga roja, dejando asegurado para después regresar. Durante en su expedición, el miembro quien filma, mira una placa de techo de exhibición, que parece ser una especie de tubería, los miembros describen sobre el sistema de ventilación. En un segundo siguen avanzando, llegando a un pasillo final de tres pisos muy altamente. Mientras se detienen, se toman de sorpresa cuando observan al hombre del metraje encontrado. ¿Están escuchando esto también? Sí. ¿Qué es lo que pasa? 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 Se ve como, uh, uh, looks like at least three stories. Intentan informar sobre el cadáver pero no reciben señal, por lo que deben volver en el sitio por donde estaban. Finalmente cuando vuelven a la base, algo extraño se llevó el auto, dejando confundidos a los miembros. Hasta el momento es toda la historia de la serie, una teoría es que en el metraje encontrado la persona muerta seguro vivía en la trastienda ya que por lo que vimos había cosas de supervivencias y algo de consumo, aunque me preguntó si la persona fue asesinado por la bacteria, o que el fue empezó a acabarse. No sabemos nada todavía así que, veremos a qué nos llevará la secuencia. También para el hombre que cayó en un alto piso. Bueno gente hasta acá termino el vídeo, banda les recomiendo que vean más vídeos acerca de este canal de Bacroms, tiene dos series, la primera es sin escape, esta trata sobre un miembro que usa estrategias como impostor para atrapar a los miembros, contiene 10 vídeos. No tengo curiosidades sobre la serie, por su seguridad si gustan mirenlo XD. La segunda es la que estamos viendo ahora, son dos por el momento pero seguirá encargado a lo largo del año. Les dejaré el link del canal en la descripción, solo les aviso que es un canal inspirado por el youtuber Canepixels. Nos vemos. ¿Por qué no hay agua en este pool? ¡Gracias! 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 ¡Ja!